En cuanto a la solución hay muchas personas que para mejorar los síntomas o desde el inicio de cuando tienen los primeros síntomas del COVID, habían estado ingiriendo otro tipo de medicamentos como el CDH y había ahí mucha controversia en cuanto a los farmacéuticos, en cuanto pues a la venta que se estaba dando, ¿realmente nos sirve? Mira, yo te voy a hablar desde el punto de vista médico y de científico que me dedico a esto. Si hoy que ya tienen tanto conocimiento, porque gracias a desafortunadamente a lo de COVID nos enteramos que son los ensayos clínicos, lo que yo te mencionaba, un medicamento que vas a encontrar en la farmacia con la autorización de Cofepris para su venta, que es en México, es porque tuvo que haber pasado por un ensayo clínico y tiene la solidez científica, el fundamento científico y la solidez científica de que ese medicamento es seguro y es eficaz. Yo como médico, yo recetaría un medicamento que sé que tuvo este soporte y que voy a saber porque hubo un ensayo clínico, voy a saber cómo en ese medicamento actúa en el organismo de una persona, cómo el organismo actúa en ese medicamento. Yo me siento con la seguridad del médico de recetarte un medicamento que sé que espero de él y que va a ser seguro para tu salud y que sé que puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida o a curarte, pero porque tengo el fundamento científico. Yo como profesional de la salud no me atrevería a recetarte o a indicarte algo que sé que no tuvo este fundamento, ¿no? ¿Quién embargo ha salvado vidas? Los medicamentos sí, o sea, lo de nosotros sí, lo otro lo desconozco porque no hay el fundamento científico, o sea, eso es lo bonito de la ciencia. Tú me puedes decir, es que el alcohol etílico funciona y salva vidas, si me lo demuestras científicamente te aseguro que la COFEPRIS, nuestras autoridades les van a dar el permiso porque de eso se trata, eso es lo que han dicho nuestras autoridades. Siempre y cuando tengan un fundamento científico, una solidez científica, las autoridades te lo van a probar, pero sí se tiene que hacer un estudio, o sea, si ellos, si tú me dices este producto sirve, demuéstramelo, ¿no? Entonces lo comparamos contra el que está en el mercado, hacemos todo este estudio que se hace, hay que invitar a voluntarios, a unos les damos esta propuesta de medicamento, a los otros les damos el que está en el mercado, hay que hacerle estudios de laboratorio para saber que el paciente esté bien de salud antes de ese medicamento, hay que irlos vigilando y al final vemos resultados, ¿no? Si efectivamente este es mejor que este, pues seguramente puede salir al mercado, pero tiene que haber una solidez científica. Yo, como médico y como paciente, tenlo por seguro que yo no me tomaría un medicamento que no tenga una solidez científica.